La vida de las comunidades es muy diferente a la de las grandes ciudades, y Reyes lo sabe. Él ha estado aquí varias veces. En una de sus visitas le dijimos de la necesidad de tener carreteras y buenos caminos, y él lo entendió. Él dijo que nos ayudaría. Y esta nueva carretera y muchas otras lo prueban. Con Reyes Realidades. Gobierno del Estado.